¿Qué es la atención de salud? Sí, en el día de hoy todos los directores departamentales de salud de todo el país nos reunimos acá en Colonia como lo hacemos habitualmente todos los meses y después de la recorrida que ustedes pudieron ver del nuevo hospital que se va a inaugurar próximamente de ACE, hicimos una evaluación y una reunión donde se dan los datos más importantes que han sucedido con respecto a la atención de salud. Y hoy sí dimos los datos de lo que ha sido la ley de urgencia y emergencia. Recordarán ustedes que la ley de urgencia y emergencia le permite a cualquier usuario del sistema público o privado incluidos los usuarios de sanidad policial y militar a atenderse en cualquier prestador en situaciones de urgencia y emergencia a lo largo y ancho del país. Tenemos algunos datos interesantes, desde el 1 de julio hasta la fecha se han hecho 26.000, casi 27.000 atenciones de urgencia y de emergencia en todo el país de las cuales como estaba previsto un 65% aproximadamente fueron de urgencia y un 34%, 34,5% de emergencia que también eso más o menos nosotros preveíamos que se iban a dar más consultas de urgencia que de emergencia. Con respecto a cómo se ha ido dividiendo en estos 8 meses que llevamos de ley, obviamente los meses de diciembre empezaron a aumentar, enero fueron los departamentos de Canelones, Roche y Maldonado donde se hicieron más consultas en enero, en febrero también, pero ya viene disminuyendo este porcentaje y tenemos la evaluación de dónde se hicieron estas atenciones, que fue en Rocha, fue en La Paloma y el Chuy, por ejemplo, fueron donde más consultaron los usuarios, el Maldonado fue en Piriápolis y en Punta del Este y en Canelones fue en Atlántida. Esto como dato y era lo previsto, lo que uno se imaginaba que iba a suceder. Con respecto a los prestadores, porque también es interesante evaluar esto, como institución que más prestó atención de estas 26.000 fue ACE en todo el territorio, aproximadamente se hicieron 10.000 atenciones de urgencia y de emergencia de estas 26.000 en ACE. Esto que muestra que ACE tiene un buen desarrollo en el primer nivel y de urgencia y emergencia y bueno, se hacen muchas atenciones en ACE en todo el territorio. Y también podemos evaluar de los usuarios, de los prestadores, cómo se movilizan y podemos ver que prestadores de Montevideo tienen un alto porcentaje de atención en todo el territorio y que los usuarios de ACE, que son un poco los usuarios públicos, cómo se movilizan, están en el mismo nivel que el prestador privado. 2.000 y pico de usuarios de ACE se atendieron en otros prestadores y 2.000 y algo, por ejemplo, de instituciones de Montevideo, como la Española, también se atendieron en todo este tiempo en otros prestadores.